Un informe sobre el comercio internacional que examina trimestralmente la agenda comercial del país. El informe contempla transparentar la gestión pública y articula y promociona el comercio. El Ministerio de Economía presentó el informe de comercio internacional, el cual examinará trimestralmente la transferencia de la gestión pública, permitiendo la articulación de la política y la promoción comercial. Para nosotros esto es un herramienta muy importante porque le da información, reflexión y perspectivas a los agentes económicos interesados en el comercio interior. En ese sentido, la labor de este informe, que tendrá en principio una publicación trimestral y que podrá tener entre trimestros diversas publicaciones especiales, si así se consideran necesarias, incluye información sobre todas las unidades en el Ministerio que están trabajando en el área de comercio internacional. El informe permitirá que el público conozca la incidencia de la política comercial y además su orientación estratégica para la toma de decisiones económicas sobre las oportunidades y riesgos en el comercio internacional. Creo que es una información que está dirigida esencialmente a los tomadores de decisión, al creer en la empresa diaria, en parte, a los tomadores de decisión, a las empresas privadas, a las gremiales, a las cooperativas, para informar sobre la situación del comercio de El Salvador, el comercio internacional, pero también para informar sobre la agenda que El Salvador tiene en materia de comercio internacional. Pero además también cuál ha sido el comportamiento de los principales destinos de las exportaciones y de los orígenes de las importaciones. Una gran conclusión que nos arroja esta primera sección del informe es no sólo el impacto que tuvo la crisis en materia de desempeño del sector externo en términos generales, pero además cómo esto está siendo aún más afectado por la poca diversificación de la oferta exportable salvadoreña y de los destinos de exportación. Cabe destacar que el informe contiene análisis detallado sobre la oferta y la demanda de los productos, sectores y principales mercados. Además de las tendencias de estos, el informe presenta detalles de la gestión pública en materia de comercio internacional. Panorama, Carmen Cruz.